Bueno, nosotros tenemos que ir a hacer una pausa, pero en realidad yo quiero tomarme unos segunditos nada más con Pablo porque queremos recordar que en el día de hoy estaría cumpliendo años una persona muy especial para todos nosotros. A mí desde lo personal tengo ganas de decir feliz cumpleaños, más allá de que ella ya no esté con nosotros. Hablamos de nuestra compañera Nina Wadaer, a quien estamos viendo en las imágenes, que ya hace un tiempo que no nos acompaña, pero nosotros a través de estas imágenes y de este saludo de feliz cumpleaños queremos enviar este abrazo grandísimo a su mamá Alicia, a su papá Gandul, a su hermana Sumaya y decirles que su presencia está siempre aquí en este canal de televisión, en C5N y que en el día de hoy, más allá de que no esté, bueno, para todos ellos, para toda su familia y para ella también queremos enviar este saludo de feliz cumpleaños. Y ella sobre todo creo estaría muy orgullosa de todo lo que ha hecho su familia luego de su muerte, ¿no? La verdad es impresionante su mamá, las cosas que ha hecho. Bueno, un beso grande a Nina Wadaer.